¡Hola amigos! Se acerca San Valentín y por eso me gustaría daros una idea. El otro día le regalaron esta camiseta a mi padre. Como veis, es una camiseta típica de publicidad, pero tiene algo diferente. Y me sorprendió que ponía la palabra comprometido y un corazón. Así que he querido darle el toque mundo cristal. Vamos a empezar decorando este corazoncito verde, pero con cristales rojo pasión, en este caso por ser San Valentín. Antes de empezar a decorarlo con los cristales, vamos a introducir un cartón o cualquier cosa que tengáis en casa para que la tela no se quede pegada a la parte de arriba, a la parte de abajo. Intentar alisar la zona para que no queden arrugas. Los cristales que vamos a utilizar, como ya comentaba, eran de color rojo pasión. En esta ocasión son de la medida SS 20, 5 milímetros y tienen Hot Fizz. La parte negra es el pegamento. Para pegar estos cristales vamos a necesitar el aplicador Hot Fizz. El aplicador lo podemos encontrar con varias boquillas. Normalmente os dirán que pongáis la boquilla del mismo tamaño que el cristal. Pero en este caso vamos a poner una boquilla un milímetro más pequeño para evitar que el aplicador queme la camiseta. Nunca pongas la boquilla en el aplicador si está encendida. Una vez puesta la boquilla, asegúrate de que esté bien apretada y dale al interruptor. Espera unos segunditos hasta que caliente. Puedes dejarlo apoyado para no quemarte. Ya han pasado unos segundos, por lo que el aplicador ya tiene que estar perfecto para usar. Empezaremos colocando el primer cristal justo en el centro. Ponemos el aplicador. Aguantamos unos segunditos. Y como siempre os recomiendo, presionaremos el cristal. Ahora, cuando soltemos el aplicador, para que se fije bien a la tela y no se despegue. Los podemos poner juntos o separados. En esta ocasión, vamos a poner los cristales todos juntos. Aguantamos unos segunditos y apretamos. Aguantamos unos segunditos y apretamos. Hemos querido cambiar la cámara de sitio para que puedas verlo desde otro punto de vista. Bueno, yo voy a seguir colocando los cristales hasta dentro de un ratito, para poderos enseñar el resultado final. Bueno, pues ya hemos terminado. Aquí podéis ver el resultado final. Y qué más deciros, que si os animáis, pues ya sabéis, podéis comprar unos cuantos cristalitos y decorar no sólo esta camiseta por ser un día especial, sino cualquier camiseta para poneros y salir con ella a la calle. Así que nada, por último, recordaros que San Valentín es el día del amor. ¡Gracias!